hola qué tal a todos aquí jesús y en este vídeo te voy a mostrar cómo ganar dinero fácilmente por internet bueno el pro es que es un método muy muy fácil que pienso que cualquiera podría hacer y el contra es que bueno van a ser no va a ser mucho dinero va a ser unos cuantos pocos dólares pero bueno creo que así sea poco dinero todo ingreso gratis es bienvenido cierto así que empezamos directamente aquí mi pantalla y bien antes de seguir te invito a que le explica el botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno en vídeos que estoy subiendo de forma diaria que vamos a directamente aquí en google y vas a buscar recitar y como lo vas a ver en mi pantalla que es tú cada uno dos captcha o tú captcha como lo quieres decir así tal y como se ve te lo estoy poniendo en zoom para que lo puedas ver mejor vas a buscar tu captcha así como se escribe y le vas a dar clic a este primer link asegúrate que sea tu captcha puntocom ese mismo link que se apunto con 1.9 punto origen o tu captcha puntocom le da clic a este primer link y te vas a ingresar a resolver captcha te van a pagar por resolver captchas algo muy sencillo y muy fácil de hacer ahora tú dirás que es un captcha como así que voy a hacer un captcha con que me van a par por resolver captcha puede ser que es esto bien te voy a explicar cómo es nos vamos a google que google todo lo sabe todo lo tiene y vamos a buscar así por ejemplo que yo puesto no que es un captcha dice captcha es el acrónimo de bueno aquí te dice todo en inglés y dice un captcha es una prueba de tipo desafío respuesta que utiliza para determinar cuando el usuario de un sistema informático es o no humano a qué se refiere esto si no lo entendiste te lo explico con mis palabras captcha es justamente hay webs hay sitios que eso no se puede automatizar que para entrar tienes que resolver captcha ahora que es un captcha lo que vas a resolver es que van a poner letras distorsionadas como que una p u este h j l m letras pero de los números se pueden poner 5 4 6 pero distorsionados como que no se ven muy bien pero el humano si lo puede ver bien o sea el humano si lo puede distinguir así que tú vas a poder llenar pero un robot es uno no podría hacerlo no justamente es eso o captcha por ejemplo también que te salen varias imágenes y te dice entonces las imágenes selecciona donde hay carros por ejemplo no y te van a salir este semáforo veredas otras cosas y tú tienes de seleccionar los carros ya esto un humano lo puede hacer pero un robot no lo puede hacer así que bien eso es captcha no simplemente algo es muy fácil de hacer que cualquier persona pueda hacerlo ahora quizá puede ser un poco molestoso que estar haciendo a cada rato captchas pero bueno es este fácil no es fácil de hacer ahora bien vamos a entrar aquí justamente aquí en esto lo que es captcha y tuvieras como así yo para hacer captcha por ejemplo aquí este es un captcha por ejemplo dice acá dice captcha y tú tendrás que escribir se apt ch a eso es un captcha por ejemplo son las letras de todo el humano lo puede saber qué letras es pero un robot no no porque está distorsionado ahora bien tuvieras como así porque esta empresa tu captcha me va a pagar por resolver esos captchas o sea como gana dinero esta empresa bien hay empresas hay personas hay muchas personas y me refiero millones hay muchas muchas personas que para entrar a sus sistemas o webs que tienen se tiene esto no se puede automatizar como te digo no no se puede automatizar para que sea de forma automática necesariamente se debe resolver un humano el captcha los captchas no se automatizan porque como te he dicho un robot no puede hacer esto no así que el humano es el que tiene que hacer esto así que estas compañías todas este montón de personas van a esta empresa en tu captcha y le pagan para que les resuelvan sus captchas les van a pagar ahora de todo eso que le pagan tu captcha no va a ser todo el trabajo no tu captcha es un intermediario y busca personas comunes corrientes así como cualquier persona como tú como yo cualquier persona y esas personas le va a decir sabes que hazme estos captchas que me han mandado y te voy a pagar no ahora claramente ellos se quedan con un mayor porcentaje a ti te van a dar menos no que es pocos dólares pero bueno es dinero fácil dinero fácil que vas a tener no vas a ganar mucho desde una vez te digo pero el dinero muy fácil de conseguir bien para tú lo que vas a hacer asegúrate de que una vez que estés aquí en este sitio web va a ser bueno aquí como puedes ver dice trabajo de entrada de datos desde el hogar desde el hogar pausa instantáneos y fácil de empezar mejor ahora nos vamos aquí donde dice registrarse basarle clic donde está mi cursor y dice registrarse o puedes darle clic en inicio rápido bueno yo lo explico aquí en registrarse le das clic acá mismo y te tienes que registrar tienes que poner tu nombre de tu correo electrónico y claramente un captcha porque ellos tienen que dar cuenta que eres un humano y que no eres un robot o cualquier otra cosa que esté intentando entrar no así que bien pones su correo electrónico una contraseña y aquí el captcha no en lo que es el captcha pues te puedes poner acá este escribir las letras no por ejemplo t h y espacio r no lo que dice o recaptcha puedes marcar acá y aquí por ejemplo le dices clic no soy un robot y las imágenes como te digo no eso también es un captcha por ejemplo una boca de incendio seleccionan las bocas de incendio por ejemplo el que más otra boca incendio otra boca incendio otra boca incendio boca incendio eso no es no es días verificar los tractores ahora por ejemplo el tractor tras no esto es un captcha por ejemplo bien una vez tú te crees tu cuenta gratis me vamos a llenarlo por solo para que puedas ver el tractor tractor creo que ya está bien ya está me sale un check ahora simplemente pones su correo electrónico con una contraseña que creas te registras mejora una vez que tú se te hayan registrado te va a salir esta parte lo que es un cliente trabajador desarrollador tú vas a marcar soy un trabajador aquí le das clic en siguiente quiero ganar dinero ingresando texto de las imágenes y retirar mis ganancias a mi billetera en línea le das clic aquí en este botón que dice siguiente y te va a aparecer esto que es tu panel no tu panel donde aquí vas a te va a mostrar cuánto es el dinero que estás cobrando yo recién acabo de crear esta cuenta para fines de este vídeo y en tú le vas a dar clic aquí en empieza a trabajar ahí le das clic donde está el cursor y te va a aparecer esto no aquí simplemente te van a decir modo de entrenamiento eso como un entrenamiento que te dan y aquí te dice no bienvenido a tu captcha puntocom debes de resolver este captcha para que verifiquen que eres una persona real y que no eres un robot así que me vas a llenar este captcha por ejemplo aquí vas a poner 281 737 no que es el captcha y le das clic en enviar me gusta que tú le envíes estás le estaba a decir esto gran trabajo te va a decir recuerda que si tú lo ves en inglés no te preocupes tienes que estar en google chrome si no tienes google chrome descarga de google chrome que google chrome es gratis y si no y si no quieres usar google chrome bueno con el navegador que uses descargarte la extensión traductor de google pero bien si estás en google chrome es necesario instalar ninguna extensión simplemente en google chrome botón derecho y le das clic en traducir a español y se te pone en español si en caso es la página en inglés ahora bien tú simplemente aquí ya comienza a señalar este captcha por ejemplo 292 j805 bien y así vas comenzando a llenar captchas comienzas a llenar comienzas a llenar ahora bien te voy a mostrar esta parte aquí tuvieras como yo recibo yo por ejemplo estudiando mis captchas ahora yo como recibo mi dinero como recibo mis ingresos bien en esta parte de tu panel te vas a la parte de arriba por ejemplo a piste en mi panel no voy acá a la parte de arriba y voy a darle clic donde dice peyut aquí donde está mi cursor ahí le vas a dar un clic le das ahí y te va a aparecer esto no te va a aparecer esto por ejemplo aquí los pagos en paypal western unió cuenta vamos a salir un poco más arriba aquí está importante solo puedo ordenar el pago de sus ganancias fondos obtenidos para resolver captcha ganancias de referencia y ganancias transferidas desde otra cuenta para recuperar fondos depositados por error solicite un reembolso ten en cuenta los pagos a paypal western unión cuenta bancaria no son disponibles y nunca estarán disponibles si quieres sugerirnos un sistema de pagos dirices de formulario bien como te van a par si no te pagan por paypal como te van a pagar viendan a pagar por web money perfect money por bitcoin puedes cargarte yo te recomiendo puedes buscar en google no habría una pestaña y buscar up hole porque es una billetera virtual no para que pueda recibir aquí que te manda hasta van a pagar por criptomonedas y eso luego tú lo cambias a tu moneda no tu moneda local o lo puedes cambiar a dólares ahora desde cuando te pagan cuál es el retiro mínimo como pueden ver el retiro mínimo es de 0.5 dólares o sea apenas tú tengas medio dólar ya vas a poder retirarlo no sencillamente y la cuota por retiro es 0% o sea lo que ganes directamente eso te va a llegar no no hay cuota de porcentaje ahora bien importante que tú que tú al hacer esto lo del que tú captcha si tú eres una persona nueva que recién está haciendo esto te recomiendo que aquí como puedes ver aquí dice aquí abajo dice affiliate program rafael link enlace de referencia este link que ves acá si tú le pasas a alguien y una persona con ese link le da clic y se registra en tu captcha y comienza a ganar dinero muy fácil porque te has dado cuenta que es dinero muy fácil te ganas poco dinero sí pero dinero muy fácil y con esa persona está ganando dinero por hacer captcha tú como el dado tu enlace de referencia vas a ganar un porcentaje de lo que esa persona esté ganando no así que bien si tú eres una persona nueva que recién está viendo este vídeo este ese es el link no no ingreses a google y pongas tu captcha sino en los comentarios usa el link de un compañero que te ha dejado uno y si tú eres una persona que ya se ha registrado a este este programa de tu captcha deja tu enlace de referido aquí en los comentarios para que un compañero tuyo vea ese enlace y le dé clic tú registra decir es una persona nueva ayuda un compañero ayuda un compañero que veas en los comentarios y dale clic no para que así entre todos nos olvidemos y entre todos podemos ganar más dinero y bien recordarte también que tengo mi cuenta de tiktok donde estoy subiendo aquí vídeos diarios de cómo ganar dinero explicados en menos de un minuto aquí te dejo mi cuenta por si no lo sabías y hasta aquí fue este vídeo si te gustó te agradecería mucho que lees un like y como siempre nos estamos viendo en otro vídeo